Bueno, me da mucha alegría estar de la mano de Sergio Antorán, como si nos conociéramos de toda la vida, ¿verdad? Tengo aquí para presentaros un currículum brillante extraordinario, pero a mí me da la sensación de que podemos compartir literatura, charla y vida con toda la naturalidad y ese ha sido el regalo que hoy me ha hecho Sergio, sobre todo. Bueno, voy a decir que él es profesor de filosofía en la Universidad Complutense, bueno, especialista en estético, hay que modelar bien la palabra. Mañana hablábamos de la importancia de los conceptos de filosofía, que muchas veces es la dificultad, ¿no? Teoría del conocimiento, filosofía y literatura, filosofía española contemporánea, bueno, imparte seminarios y cursos para universidades de Estados Unidos con sede en España también. Destacan Brown University, Yolanda, por favor, Swartzmore College, algo así, Boston College. Bueno, es doctor mención internacional por la Universidad Complutense con la tesis, descubrir e inventar sintonías y discordancias entre arte y ciencia en la obra de Friedrich Nietzsche. Ya el título es una obra de arte, ¿no? Imaginaos, él es amante de Nietzsche, de lo diodomisiaco, de lo polinio, todo esto, tenemos que hacer más clases de filosofía, ¿no? Porque hoy ya nos hemos empezado a enganchar. Nos lo tienes que facilitar mucho porque para nosotros es difícil, ¿no? Pero estamos encantados de aprender. Bueno, tiene muchas publicaciones, ensayos sobre la relación estética entre el amor, el arte, la recepción de Nietzsche en España. Bueno, yo le tengo que felicitar a Sergio por ser una persona tan cercana. Es un placer compartir con él conocimientos de filosofía y sobre todo en mi caso poesía, que es donde yo mejor me expreso y donde mejor nos entendemos. Y bueno, hoy ha ocurrido algo mágico. Hemos tenido la suerte de compartir un ratito con él en la comida y ha ocurrido algo muy especial que ha sido como una señal. Hemos hablado de Francisco Ayala. A mí me gustaría, bueno, un buen pinche de alguien a su presa ahora a Sergio y decirle algo así como del jardín de las delicias a Sergio. He visitado hoy el Museo Oriental de esta University of Chicago que voy a dejar quizás para siempre, dentro de tres semanas. En los seis o siete años que he estado aquí, ¿quién sabe la de veces que no habré pasado ante la puerta del museo sin entrar nunca? Pero ahora me voy de Chicago, quizás para siempre, y he querido verlo antes de irme. Es pequeño el museo y es excelente. Bien merece su fama. Hay en él cosas asirias, egipcias... Lo recorro. Me demoro frente a las vitrinas. Admiro joyas y estatuas. Y por último, me detengo frente a la momia desnuda del mamá. Delante de ella me he quedado muy largo rato, contemplándolo. Sus pies, tan chiquititos. Esas manos suyas, juntas, abajo, entre los músculos. Sus pómulos. La cabeza, de forma delísima. Los dientes, que producen de blanco, los de abajo, los de arriba, entre ambas hileras, adentro. Sus hombros estrechos, la clavícula. No puedo dejar de contemplar el cuerpo de esta mujer que vivió hace 27 siglos. Una terluna como yo, una absurda terluna. 27 siglos hace vivió esta mujer y yo ahora siento, ante su cuerpo, una emoción, una pena. Como si me encontrara de pronto en presencia de alguien que acaba de morirse. No es agradecer a lo que siento. No es respeto arqueológico. Ni temor. Ni nada por el estilo. Es una ternura insensata que casi me lleva al borde de las lágrimas. Hablar de un misterioso reencuentro a través de los tiempos sonaría a literatura. Bien lo sé. Basta a plazo. Antes de retirarme, todavía he hecho una mirada a la cabeza perdida. Al demagadísimo cuento. Bueno, y es que claro, teníamos que acordarnos de esta mujer de hace siglos. Pero fíjate, no podía por menos sin ánimo de cansar el auditorio, ¿no? Pero aquí con mi amiga Yoli resulta que Francisco Ayala nos habla de otro pájaro azul. Dice, enseguida pudimos darnos cuenta de que no era tal ave. Lo que se movía en el árbol extendido y agitando con cedecí su oscuro azul no era un ave. Era quizás un trato, un girón de tela prendido a las ramas en el viento. Pero enseguida pudimos darnos cuenta de que no era tal ave. Lo que se movía en el árbol extendido y agitando con cedecí su oscuro azul no era un ave. Era quizás un trato, un girón de tela prendido a las ramas en el viento. Por consolarte, te dije yo, y así lo sentía. Querida, es más hermoso y me gusta más que si hubiera sido de verdad. Porque ese pájaro lo has creado tú. Tú lo has inventado. Es obra tuya. Pero al mismo tiempo que te lo decía, me acudió ese pensamiento. Si no seré, yo también en la intención de tus ojos magos y algún día, en algún momento. Bueno, y a Francisco Ayala, porque hoy nos está cogiendo entre sus alas. Este concepto de algo que hemos inventado, que lo hemos hecho nuestro, salía esta mañana y lo hemos elegido para dedicártelo. Sergio, la charla de hoy se trata del poliamor. Así que bueno, ya le vamos a dar paso. Y muchas gracias por estar aquí. Es un placer. Es difícil. Soy una persona sensible y ahora cuesta abandonar los sentimientos y ponerme aquí. Muchísimas gracias, Elena. En fin, el cariño que he sentido hoy ha sido un cariño muy especial este centro. Y encima estos textos, ¿no? Estos textos que vienen perfectos para lo que hemos hablado esta mañana. ¿Me escuchan bien, Asmundo? ¿Escucháis por ahí? Sí, no caéis muy lejos porque estamos en familia. Vamos a compartir, ¿no? ¿Por aquí? Es de una velada poética y filosófica. ¿Me escuchan bien por ahí? ¿Sí? Vale, perfecto. Voy a intentar proyectar el abono máximo. Decía que esta mañana justamente estos dos textos, estos dos textos de Ayala que habéis leído magníficamente, son algo que siempre, siempre se nos cuela. Que es inevitable porque somos humanos y son las idealizaciones. Hay que tener cuidado porque las idealizaciones tienen sus excesos y el exceso más famoso es de aquel que donde hay molinos, mexigantes. Entonces, en el exceso de la imaginación hay el peligro del delirio. Pero en la escasez de la imaginación está el peligro de ser esclavo de las formas, de las instituciones, de lo que nos han dicho que es bueno, que es malo, que es el amor, que es ser una buena madre, ser un buen hijo. Somos esclavos de esas formas y la imaginación, como decía esta mañana, es necesaria. Pero su exceso puede convocar el delirio. El único exceso que quizá esté tolerado es el de la literatura, el del arte. Porque esos excesos no hacen daño a nadie. Si yo un día tengo imaginación, tengo una fantasía, si me pongo a escribir, no hago ningún mal a nadie, quizá paso muchas horas en la habitación, la gente puede, pues decir, oye, deja ya de escribir, amigos, familiares. Pero si yo tengo un delirio y ese delirio me lleva a masacrar otro país, esos delirios son más peligrosos. Entonces, apostemos por la imaginación, como Ayala, apostemos por esos pequeños delirios que son vuelos de la imaginación, que puede ser una momia, que puede ser un trapo, un girón azul, donde vemos un ave que vuela. Y eso es lo maravilloso. Y hay que distinguir entre el terreno privado de la imaginación, que puede compartirse con la literatura, con el arte, y el otro terreno que es más peligroso, que es el de lo público. En fin, esta mañana hemos estado hablando del amor platónico y en esta segunda parte vamos a hablar de un amor que es distinto al que se ha concebido popularmente. Hemos dicho que amor platónico popularmente significa un amor ideal, inalcanzable, y generalmente lo ponemos con una persona, o sea, lo queremos enfocar en una persona concreta. Pero Platón dice que en ningún momento es una persona, que tenemos esa idea y que son distintas personas las que pueden ir satisfaciendo esa idea de amor, de acuerdo a nuestra circunstancia, de acuerdo a nuestro momento. El amor único, trascendental, el amor para toda la vida, ese amor eterno, quizás sea una mala traducción del amor trascendente que escribió San Agustín en las confesiones acerca de Dios. Dios es amor, porque en un acto de amor, dice San Agustín, nos regaló el alma. Y Dios vive en nosotros y debemos devolver ese amor a Dios. Esto es San Agustín y esta es la idea de un amor que se ha ido haciendo fuerte hasta que llegó el romanticismo y convirtió la imagen de la mujer como una imagen divina. Donde en el romanticismo, los poetas del romanticismo, los artistas del romanticismo, como no lograban ese amor ideal, solamente había dos salidas, la locura o el suicidio. Quizás nosotros todavía sigamos conservando bastante de ese ideal de amor trascendente que es un reducto del romanticismo alemán, del romanticismo inglés, que es muy bello en la literatura, pero es terrible si se lleva a la vida. Bueno, entonces, esta mañana quería que nos aproximáramos al libro El banquete de Platón, donde habla del amor, y que Platón, vamos a ver, dice que es más importante enamorarse del enamoramiento que enamorarse de una persona concreta. Porque una persona concreta siempre, tarde o temprano, agota el deseo. Yo sé que esto suena muy raro, y que suena en contra de quizá la educación que hemos recibido, de las películas de Disney, de Titanic, bueno ya no es Titanic, ahora es la la la. Siempre ese mito, esa aspiración tan exigente, que incluso nos castigamos nosotros mismos por no satisfacerlo, quería representar que hay otras formas de concebirlo, y hoy se ha puesto de moda este término, que se llama poliamor. Y lo que quería demostrar es que en cierto modo este término, que es tan novedoso, que aparece en series, que aparece, que se ha puesto muy en boga, en realidad ya tiene su historia, y que no nació ayer, sino que lo vamos a encontrar en la historia del arte, de la filosofía y de la literatura. Bueno, pues amor, poliamor, amor sacro y profano. Voy a explicar esos dos conceptos, pero antes de explicarlos, me gustaría que estuviésemos un ratito conversando sobre qué sabéis del poliamor, si lo habéis escuchado, quizás nunca lo habéis escuchado, y si habéis escuchado, qué ideas tenéis, y qué opinión, si queréis compartir la opinión, la opinión propia también. Yo diré que hace ya bastante, hace ya ocho años, escuché esta palabra en San Francisco, estaba dando clases, un curso de verano en San Francisco, y me alojé, encontré un portal por internet de profesores que alquilaban habitación. Yo iba a estar tres meses, me alquilé una habitación, y lo que me sorprendió de esa casa en San Francisco, es que eran dos profesores, eran muy simpáticos, muy agradables, muy hospitalarios, y una noche cenando con ellos, sabía que llevaban veinte años casados, y me dijeron que eran poliamorosos. Y yo dije, ¿qué es eso del poliamor? ¿Qué es eso del poliamor? ¿Qué dijeron? Y me dijeron que, bueno, que tenían una relación fuerte de amor entre ellos, pero que permitían enamorarse de otras personas. Yo la primera vez que lo escuché, me escandalizó. Me escandalizó, lo vi a incompatible, porque es lo que he visto en mis padres, es lo que he visto en mis abuelos, es lo que he visto en mi cultura. Pero había algo, algo, digamos, insano, que me atraía, que quería saber más, recordaba a una escritora maravillosa, Luandrea Salomé, que fue amante de Rilke, pero tuvo otros amantes, y también recordé a otra mujer maravillosa, que es Anaís Nin, que también tuvo varias relaciones con varios escritores, poetas, con sus psicoanalistas, iba cambiando de psicoanalista, porque mantenía relación con todos los psicoanalistas, y eso no le impidió mantener varias relaciones amorosas durante varios años. Entonces, esta es mi experiencia del poliamor, y este fue el momento en mi vida en que siempre es la vida en la que te ponen al alma, y yo, que soy muy curioso, enseguida quiero estudiar, y quiero convertirlo en clase, o sea, quiero recrearme, y darle vueltas, y darle vueltas, y leer, y luego compartir. Entonces, quiero preguntarles qué han escuchado sobre el poliamor, qué saben, en fin. Sí, el poliamor es como, por así decirlo, una relación abierta, ¿no? No, es distinto. Muy buena pregunta, muy buena afirmación, porque es importante el matiz. Digamos que son distintas éticas, digamos que todos tenemos ética con nuestra pareja. Empezamos una relación, pero nunca nos sentamos al principio, venga, vamos a sentarnos, ¿cuáles son tus límites? ¿Cuáles son mis límites? No hacemos eso, eso va surgiendo, ¿no? Es una cosa antimorbo, ¿no? Hablar de cuáles son los límites. Sobre todo porque los límites se van viendo, y nunca sabes hasta qué punto, qué tolerancias, qué intolerancias tienes. Pero digamos que todas las relaciones tienen una ética. La ética más sencilla es la monogamia, porque es una exclusividad basada en la sexualidad. Esto me llama la atención. La relación que puede haber entre sexo y amor. Hablaremos de eso. Lo que dice el poliamor es que puedes mantener varias relaciones sentimentales de forma simultánea. La relación abierta es otro tipo de ética que mantienes una relación con una persona y esporádicas, sentimentales o no sentimentales, con otras. Es decir, que si tú tienes una pareja y un día sientes la situación hacia otra, eso sería una relación abierta porque no hay un compromiso afectivo. El poliamor significa que puedes mantener varios compromisos afectivos al mismo tiempo. Entonces, muy buena tu comentario porque es algo que normalmente se confunde. Esa pequeña diferencia. El poliamor es siempre relaciones sentimentales... ¿Querda dos personas, no? ¿Eh? ¿Querda dos personas? En dos personas o incluso más. Exacto. Lo importante también es la simetría, porque no hay que confundir poliamor con poligamia. Poligamia es asimétrica. La poligamia es machista. Es decir, un hombre puede tener muchas mujeres y la mujer no. No, aquí estamos hablando de una absoluta simetría basada en la honestidad. Yo quería preguntar que hay que saber qué es el amor, porque se puede confundir el amor con el sexo. Una cosa que tú quieras sexo, con muchas personas, porque disfrute tú y yo. Y otra cosa es el sentimiento del amor. ¿Qué es el amor? ¿Existe el amor? Es que yo siempre me he preguntado eso. Muchísimas gracias. ¿Existe el amor? ¿Qué es el amor? Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Yo, Luisa. 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 Muchísimas gracias, porque la primera pregunta, antes de la ética, yo me he anticipado, la primera pregunta es, ¿qué es el amor? Y la pregunta es, ¿qué sentimos? Hay un libro que me encanta, un cuento, de un escritor norteamericano, Raymond Carver, que es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Lo primero que tendríamos que hacer es sentarnos y decir que es el amor que entendemos por amor. Entonces, esa sería la primera pregunta. Como esta mañana he hablado del amor justamente, hoy he hablado de dos tipos de amores. A tu pregunta, vamos a ir resolviéndola a lo largo de esta exposición, con que el hecho de que las personas en el Renacimiento, justamente después de la Edad Media, entendían dos tipos de amores. Amor sacro y amor profano. Amor sacro también se llama amor celestial. El amor celestial es único hacia una persona que jamás podemos olvidar. O sea, o sea, o sea, o sea, que por eso el San Juan de la Cruz sentía mucho amor por Dios, y no lo veía, y era amor. También es amor sacro el de San Juan de la Cruz. Era amor. Exacto. Confundía con amor. Exacto. Entonces tenemos el sacro, que es hacia una persona que encarna todos nuestros ideales, puede ser también Dios, en el caso de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, la poesía mística. Y el segundo es el profano. El profano lo entienden como esas experiencias que sin ser tan profundas y sin ser tan, digamos, intensas, nos conducen hacia una intensidad del amor sacro. Es decir, el amor profano sería una especie de entrenamiento, de amores. Jaime Hitler Viedma, que vamos a leer el poema, lo llama Amores Dispersos. Es decir, encuentros con personas que nos atraen por algún motivo, pero que reconocemos que no encarnan eso que realmente deseamos, que sería el ideal. Entonces, respecto a tu pregunta, ¿qué es el amor? Si yo fuese una persona del Renacimiento, no cualquier persona, si yo fuese Pico de la Mirándola, Sandro Bodicelli, si yo fuese Massillo Ficino, si fuese estos autores, pintores, artistas, diría esto. Existen dos tipos de amores. Uno que es el absoluto, el más intenso, y el otro que es experimentos para acercarme a eso que quiero. Porque la única forma de alcanzar ese amor sacro es experimentando. Entonces, a tu respuesta, la voy a responder de alguna forma como si fuese una persona del Renacimiento. ¿Este pensamiento del Renacimiento cree que coincide con nuestro pensamiento actual? Yo creo que sí. Porque en el fondo no cambian tanto los sentimientos. Lo que pasa es que una cosa es el amor y otra cosa es el deseo hacia algo. Que yo creo que es lo que confundimos con amor. El deseo hacia una persona. Sí, sí, sí. Otra cosa sería la fantasía de un pintor sobre su pintura y no de su pintura. Pero eso no es tener una relación con algo material. Exacto. Hay una canción, creo que es de regentor, la de Nuestro Amor es Obsesión. O sea, llamamos amor a muchas cosas. Llamamos amor a sexo, llamamos amor a un capricho de alguien. Y es que en el amor también proyectamos nuestras carencias. Entonces, es interesante. Es interesante esta pregunta que has hecho y vamos a intentar ir respondiendo solamente como si fuésemos personas del Renacimiento. ¿Qué más? ¿Ahora voy a poner una mano más? ¿Sí? Yo entiendo por... Yo entiendo por... Yo entiendo por que me gusta más de la persona. O sea, me fijas más de... Tienes más de parte de Jaiji, que también te gusta, pero es... Me gusta mucho tu afirmación, pero debas ser un poco granuja. Te voy a intentar torpedear. Pueden levantar la mano o no pueden levantar la mano. Bueno, ¿en esta sala hay alguien poliamoroso o poliamorosa? Bueno, yo creo que sí. Creo que sí. A ver, no estoy con la mano porque me estoy enamorando de un animal, de una persona o de... No, pero hablamos de relación afectiva, sentimental, fuerte, intensa, con personas. ¿Con parte de una persona? Sí, y que no sea relación filial de madre-hijo, familiar, sino que... No, estoy hablando de relaciones sentimentales. A ver, sexual, hasta una persona. Sí, sentimental, sexual, puede haber mucho, porque hay relaciones asexuales. Entonces también puede tener una relación poliamorosa asexual. Este concepto también se maneja. O sea, estamos viendo una proliferación de conceptos porque, bueno, hay distintas teorías de la razón, de por qué sucede. Pero bueno, ¿cuántas personas mantienen en la actualidad una relación monógama? Exclusiva con una persona, ¿no? O sea, que hay una persona que va a ser obsesionada. ¿Eh? Que la persona es obsesionada por esa persona. O que te guste o solo es pareja. Espera, espera, espera. Un momento, un momento, un momento. ¿Cuántas personas monógamas de esta sala han sentido deseo hacia otra persona que no sea su pareja? ¡Ay, Dios mío! Entonces, cuidado. Una cosa que me pregunten es la sinceridad, ¿no? En la que pone el estado. Entonces, no son... Sienten deseo, tú has dicho deseo. Sentir deseo, yo creo que todos sentimos deseo. Pero no llegamos a ejecutarlo. Por respeto, por miedo, porque no queremos comprometer algo bonito que tenemos. Es decir, deseo. Mayor me ir. Hay un momento que es el enamoramiento en el que estás eclipsado y quizá no entra nadie más, pero ese momento... Se va, se acaba. Si se convive, si se tiene una relación, es difícil sostenerlo. Es difícil. Entonces, perdona que te haya torpedado. Lo que quería decir es, simplemente para que vieses que puedes sentir deseo y no ser poliamoroso. Muchas gracias por tu intervención. Espero no haberte molestado y ofendido. ¿Qué decía el segundo, perdona? ¿Habías dicho algo después? No. Ah, claro. Pero eso es una buena pregunta que dejas en el intelecto. Es que es nuestra labor. Si un filósofo da respuestas, es una secta. La llamo. Si un filósofo da respuestas, es una secta. Es una religión. Es una religión. Entonces, la tarea de la filosofía es que ustedes se vayan con más preguntas. Si ustedes no se vayan con preguntas, yo he hecho más mi trabajo. Javi. Entonces, lo que fue la era acuario, aquella época hippie de los 60, 70, ahí también se hablaba mucho de amor. Había muchas ladillas también. No sería esto como una deriva de aquello, en fin, que siempre ha estado. Sí, no, siempre ha estado. Muchas gracias por tu apunte, porque yo lo conocí en San Francisco. Estas personas tenían 70 años. Ellos vivieron la revolución del amor del 69, en Berkeley, en la bahía de San Francisco, a otro de enfrente de San Francisco. Y claro, la mayoría de las personas que he conocido poliamorosas tienen la influencia de aquellos años, de amor libre. Es una forma de volver a ese punto, pero en España yo no lo había escuchado hasta hace poco. Yo lo había escuchado en Estados Unidos y ahora empiezo a escuchar más, veo series y veo que está más el del vocabulario. Y aquí se decía que era Ibiza. Ibiza, sí. Ibiza, que era como llamó un poco la meca del mundo entero, cuando empezó a ser descubrido y empezaron a venir extranjeros. Con lo hippie. El amor libre en Ibiza, Ibiza ha pasado muchos filósofos, entre ellos estaba Antonio Escotado, Eugenio Trías, Leonard Cohen también estuvo allí pasando, o sea, todos tenían relaciones... LSD... Bueno, Antonio Escotado tiene el libro ese, de Historia de las drogas, por lo visto de cuenta que las ha aprobado todas, o por lo menos las que vienen en el libro. Y bueno, creo que... Bueno, eso fue un poco interesante en ese aspecto. Es muy interesante. Es muy interesante. Los amores sociales tienen a la mañana. ¿Qué te digo? Perdón. No, que yo creo que deberías de haber traído la canción del cigala, que dice cómo se puede querer... No, pero es a la vez de estarlo escuchando. Sí. No, pero es el cigala. Sí, claro. Ah, bueno. Esa canción es buenísima. Hay muchas canciones, hay muchas canciones. Bueno, ya sabemos lo que es el poliamor. Lo como se estipula más o menos hoy en día. Sí. Sí, una chiquita. Yo tenía también que decir la cabeza con la idea de que el teléfono tú te estás refiriendo básicamente a la relación sentimental. Pero se entiende cómo poliamor, amar a diferentes personas, pero que no sea una relación sentimental, sino lo que decía que es también paternocial, o amigos, o fraternal, o... Esto no entraría dentro para nada, era consciente por el amor, y queda totalmente... No, son una sentimentalidad en la que se complementa de alguna forma con la sexualidad. No hay que complementar, porque... Sí, pero tiene que haber ese deseo, tiene que haber ese deseo, tiene que haber estado... Sí. Estamos hablando de la relación. Sí, exacto, exacto. Entonces, bueno, pues después de haber dicho esto, vamos a ver qué pasó en el Renacimiento. Tenemos el cuadro de las tres gracias. ¿Conocen las tres gracias? Sí. Las tres gracias. Esta es la pintura de Rafael, donde encontramos que aparecen, casi siempre, danzando, bailando, el círculo cerrado o el círculo abierto, y hay, son tres, y tienes un símbolo. Son... es un símbolo que se daba justamente en el Renacimiento, que decía que la unidad se comprende a partir de la Trinidad. La Trinidad, por supuesto, es algo religioso, es algo cristiano, pero los renacentistas lo llevaron al término págano. Es la triada, es la triada de las tres gracias, que son acompañantes de Venus, Venus para los romanos, afrodita para los griegos, diosa del amor y la belleza. Acompañan, están danzando, no es accidental la posición de los pies, fíjense en los siguientes cuadros que vamos a ver, porque la posición de los pies, descendente, descendente, ascendente, marca un ritmo, marca un movimiento que vamos a comparar. Son tres, tenemos Aglaya, Eufrosine, Italia. Vamos a ver qué significan cada una de ellas y por qué en el Renacimiento volvieron a los mitos, saben que los mitos fueron perseguidos durante la cristiandad por ser profanos, por ser paganos, por ir en contra del dogma. En el Renacimiento, debido a que en ese momento en Italia no hay una estructura política fuerte, se empiezan a disolver en pequeñas ciudades-estado y hay una libertad en la que no está bajo la tutela del papado. También hay que decir que el papado está en crisis, la iglesia está en crisis porque surge la reforma de Lutero, las tesis de Lutero, Calvino, y está en crisis por corrupción y por una sexualidad desbocada. Si quieren leer un libro, los diálogos de las cosas sucedidas en Roma, es un diálogo estiroplatónico que habla justamente sobre los escándalos de los curas, sacerdotes, aciprestes, en Roma. Los Borgia. Los Borgia. Hay un clima que se da cierta libertad para que vuelvan los mitos griegos. Entonces van a aprovechar para que este mito tenga una vigencia y van a decir los hombres, del Renacimiento, que los mitos son misterios que hay que desentrañar y que todos los filósofos lo que han hecho es comentar las imágenes de los mitos, porque los mitos están esos enigmas que son enigmas de la condición humana. Entendiendo los mitos es como mirarnos en el espejo de nuestros instintos, en el espejo de lo que somos. Con los mitos se explica, digamos, la condición humana. Vamos a ver este mito. Me gusta mucho ser. Además, hoy hemos estado a darle que te pego con el hipo y luego has llevado también a los cuentos de hadas y a los espejos y a la madrastra y a todos. Los mitos es eso, tienen un aporte narrativo. Recuerden una cosa, y es que en la Antigua Grecia, y en los hace bien poco, el 90% de la población era analfabeta. Entonces la forma de recordar eran los mitos, con la poesía, con el ritmo, con la musicalidad. Aquiles, Aquiles, Gea de Altsoseno, tienen todo ese epíteto. Tienen formas de recordar mi anterrima y poesía. Y es una forma de que las personas que no podían leer pudiesen recordar por la musicalidad, la poesía trovadoresca. En cualquier caso, el amor se va a decir que es un misterio, porque siempre nos preguntamos qué es el amor. Se puede explicar en nuestra vida lo que hacemos por amor o por desamor. Influye poderosamente nuestras decisiones. La música que nos gusta es porque un día nos enseñó una persona amada. Las aficiones que tenemos están constituidas porque un día nos enseñó una persona que amamos. El amor constituye nuestra personalidad y también el desamor. Entonces, por eso afirman que el amor es un misterio que hay que desentrañarlo a través del mito. Entonces, como he dicho todos los filósofos, lo que han hecho ha sido comentar, Platón comentaba continuamente los mitos, como hemos visto esta mañana, porque entendemos los celos, entendemos la envidia, entendemos la traición, entendemos la transformación. Los dioses se transforman continuamente. Los dioses se relacionan de distinto modo dependiendo de con quién están, igual que nosotros. Entonces, entendiendo el mito, entendemos nuestra propia psique, nuestra propia psicología. Y vamos a comentar las imágenes. Volvemos a ver otra vez un fresco conquillano del siglo I, que es en el que se inspiró Rafael, donde encontramos de nuevo estas tres gracias. ¿Por qué se obsesionan con las tres gracias? ¿Qué significan las tres gracias? ¿Por qué tres mujeres que danzan desnudas? ¿Cuál es su significado? ¿Qué entraña, qué misterio entraña, estas acompañantes de la diosa, de la belleza y del amor, que es Beus? Una de las tesis más importantes, va a ser un filósofo que va a influir poderosamente en todos los artistas del Renacimiento, que es Masir Fikino, que tiene un libro que son los comentarios al banquete, en el que dice que el amor, y aquí tenemos una primera definición, el amor es un deseo de belleza. Estamos buscando la belleza cuando amamos. Y la encarna un girón o una momia. Y eso quizá es lo que hacemos cuando nos enamoramos. Proyectar una belleza en una persona que ha inspirado, que ha estimulado algo y que eso hace brotar nuestro imaginario y nos acerca a esa persona. Platón, una de las tesis de Platón que he comentado esta mañana, que la pongo aquí porque es importante para seguir el lío, es que decía Platón, Sócrates, en boca, sabéis que Platón escribió, pero Sócrates es el que habla que amar el deseo por encima de la persona. Hay que amar el deseo, nuestro propio deseo, es decir, enamorarnos del enamoramiento. De lo contrario, cometemos un error terrible al proyectar nuestro deseo en una persona. Eso nos convierte en esclavos. Esclavos. Esa es una de las tesis que aparecen en el banquete que son importantes. Bueno, vamos a ver esas tres fases que tenemos. Esto es muy raro, yo sé que esto es muy raro, esto suena rarísimo, pero vamos a intentar descifrarlo. El ritmo que marca Platón cuando escribe sobre el amor es que justamente el amor parte de lo psique, de algo sensible que lo detona, detona el amor, y eso nos impulsa el dios Eros, que es para los romanos cúpidos, nos impulsa hacia un deseo de belleza, de bien, de querer hacer bien, de ser mejores, de superarnos, pero esa es una idea, es una idea que no podemos satisfacer continuamente. Y lo mejor que podemos hacer para ser fieles al deseo es transmitirlo en obras. Platón dice, eso nos convierte en artistas. Cuidado, artistas para los griegos no es lo mismo que ahora. Artistas son personas que producen. Pueden ser leyes, pueden ser carpinteros, pueden ser escultores, es decir, es un concepto amplio de arte en el que todos producimos. Y en este modo, dice Platón, que se harán bellos discursos, bellas leyes, y el amor del enamoramiento, al contemplar esa idea de algo que anhelamos, si no la transformamos al mundo, caemos en el ostracismo, caemos en el egoísmo, caemos en algo que, podríamos decir esta palabra, no me gusta, pero se utiliza mucho, en algo tóxico, es decir, algo que nos envenena, algo que se va, que no salimos de esa desorientación. Y lo que dice Platón es que se tienen que cumplir estos tres ritmos para que el amor sea sano. Llega el momento de inspiración que Eros impulsa, motiva nuestro deseo, eso nos hace contemplar algo, nos sabe muy bien qué, una idea, una belleza, algo que contemplamos. Belleza aquí significa para Platón la admiración que produce virtud, es decir, algo que admiras y dices, ¡ah! me siento inspirado. Pero no puedes quedarte la inspiración sin hacer nada, tienes que producirla, tienes que llevarla al mundo, tienes que compartirla, de lo contrario, no estás devolviendo los caprichos de Eros. Pero una vez que lo haces, vuelves a empezar. Una persona que vive con, digamos, una salud amorosa, es una persona que comprende este ritmo. Esto lo dijo Platón y los renacentistas lo copian a la inversa. La primera gracia, Arraya, la segunda en Frosine y la última Dalía. Hay distintas versiones, pero lo que dicen es que primero llega la primera gracia que nos da belleza. Es un don, es un regalo. Alguien llega y nos ilumina, nos sentimos apasionados por esa persona. No entendemos la razón, no podemos razonarlo. Por mucho que intentemos razonarlo, vamos a fracasar. Es alguien que de repente nos suspira, nos llama, nos atrapa y después queremos, de alguna forma, retenerla. ¿Qué se quiere? Esta es la gracia que siempre nos da la espalda. La que no se ve el rostro. La que no conviene verla demasiado porque puede enturbiarse. Y después, la última, que es Talía, significa voluptuosidad, placer, que es disfrutarlo. Vemos la belleza, amamos la belleza, la reconocemos, la recibimos y la devolvemos. Se invierte el ritmo que hemos dicho de Platón y ese tipo de ritmo, que es la generosidad que consiste en recibirlo, que es don de la belleza, aceptarlo, admirar ese don, decir, que afortunado me siento. Pero no un día, sino recordarlo para poder de alguna forma conservarlo. Y por último, devolverlo, disfrutarlo, sentir placer. ¿Y cómo se devuelve? Con producciones, con obras de arte. Este va a ser el ritmo del amor, pero que es el ritmo también de la belleza, que es el ritmo del arte. Y no estoy hablando del arte en un sentido elitista o exclusivista. Estoy hablando de que todos somos productores, todos hacemos. Le voy a poner como Rajoy, hacemos cosas. Todos hacemos cosas, como los catalanes, hacemos cosas, ¿no? Que decía Rajoy. Esta es la frase, una frase de Maxilio Ficchino que dice, el orden del favor, de ese don que nos han regalado, requiere que este pase de mano en mano, pero regrese a su dispensador. Porque hay mayor dignidad e inquietud que quien recibe, solo así el círculo podrá cerrarse. Si no respetamos este círculo, el amor se quiebra. Y entramos en una cadena, podemos decir, de amores fallidos. Esto es la idea del amor en el Renacimiento. En el Prado tenemos las tres gracias de Rubens, ¿no? Borramos, a ver, los mismos pies. El misterio de los pies, de cómo van lanzando, de cómo van. También se llaman, bueno, me voy a poner un poco aquí, un poco cursi, un poco, ah, en latín es emanatio, raptio y remianatio, que son los dones entregados de los dioses a los seres y a los mortales. La emanación que es una vivificación, es como que alguien de repente nos vivifica, nos hace querer vivir, nos entusiasma. Una vivificación, un éxtasis que debe raptarse, que se tiene que haber una... queremos raptarlo, queremos quedarlo, queremos mantenerlo. Y la única forma de mantenerlo, de alguna forma, es retornarlo a los dioses, remianatio. Amor, escribe Marcillo Fiquino, está ahí escrito el nombre. Amor es mundo perfecto y popular del mundo, escribe en torno a esta, a este cierre. Pulcritude, que se podría traducir como belleza, belleza en latín, aunque sabemos que luego se traduce al castellano como pulcritud, como ser limpio, pero en latín es belleza, dice que emana de Dios y que después entra esa pulcritud, esa belleza, que emana de Dios, entra del mundo mediante el éxtasis y que luego retorna a su hacedor mediante el gozo, disfrutando. Disfrutando el amor que vivimos. El amor comienza en la belleza y termina en el placer. Si se rompe esta cadena, el amor otra vez fracasa. El artista, que va a ser una misión importante porque sabéis que en la Edad Media no existe el concepto de artista. Las artes liberales escriben un cuadrillo, que eran matemáticos, mongeometría, aritmética, retórica... Son cosas que hoy no llamaríamos arte, porque no son creativas, pero no existe el concepto de creación en la Edad Media porque solamente Dios crea, el ser humano copia. Y si el ser humano copia bien las reglas, entonces sigue la palabra de Dios. Cuando llegamos al renacimiento, la revolución absoluta es que los artistas se llaman creadores y que la condición humana es creador. Porque no somos, dicen, ni bestias, ni dioses. Estamos en un punto medio, en un daimon, este es un guiño para los de esta mañana, estamos en un punto intermedio donde luchamos entre querer ser eternos, eternizar la pasión, el deseo, y al mismo tiempo somos seres que vamos a morir. Esta lucha es la que motiva el arte, pero también la que motiva el amor, porque si el amor no tiene un fin, no se ve como que puede terminar, entonces no puede haber aún. Esto puede parecer terrible, pero luego vamos a verlo con qué pedo. Deme un poquito de tiempo. Entonces el amor se reconcilia, la belleza y el placer se reconcilian en esta idea de amor. Perfecto. Bueno, vamos ahora, hemos visto la visión del amor en general, esta idea de amor, y ahora vamos a entrar a la distinción que hemos dicho importante de amor profano y amor saco. Aparece representado por estos cuadros de Botticelli. Vamos a ver dos cuadros. Su idea era hacer tres. Un tríptico, pero no logró terminar, o no quiso terminar. Es un misterio. Los cuadros encierran los misterios del amor. Botticelli va a pintarlos de acuerdo a las ideas de los filósofos, Pico de la Mirándola y Marsilio Ficino. ¿Qué ven en el cuadro? ¿Qué les hace con el cuadro? Sí, 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 sí. Una nubecilla. No se ve muy bien, pero os ya hacen bien. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, se la voy a estar robando. Ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La del medio, que sería la pureza. La del medio, muy buena pregunta. La del amor, la del medio, ya lo ha levantado, es justamente afrodita terrenal. Tiene distintos nombres, no quiero marear. Afrodita terrenal, afrodita pandémica, pandemos, tierra, o afrodita profana. Repito, terrenal, pandémica, o profana. No quiero marear, pero es que esto va a ir cambiando, va a ir cambiando. Tres, ¿de acuerdo? Son las mismas, pandémica, profano, o terrenal. ¿Qué quiere decir terrenal? De la Tierra, que está pegada, es un cuadro cerrado, completamente cerrado, emarallado por la naturaleza. Un estudiante me dijo, ¿por qué hay un pulmón? Digo, ¿cómo que hay un pulmón? Sí, digo, ¡ah, mira! A partir de ahora nunca te voy a olvidar, voy a ver siempre el pulmón. Es una aureola que marca el centro de quien está gravitando el centro de la composición del cuadro. Está esa afrodita profana o terrenal, que es el amor de la Tierra, el amor de la sensualidad, en el que alguien nos atrae, pero no evoca un sueño, no nos lleva, no nos arrastra hacia algo más. Simplemente nos lleva al gozo, a un placer, que no tiene que ver con algo ideal. Es la afrodita terrenal. Tiene justamente este carácter, que tiene el carácter, como vemos aquí, que se discute si es un Céfilo, si es Borreas, el viento frío de los Alpes, o el viento de la primavera, se discute quién puede ser, yo cuento lo que es Céfilo. Céfilo está hinchado, el viento hinchado, quiere raptar, el raptio hemos dicho. El amor, el enamoramiento es un secuestro. Nos sentimos raptados, nos sentimos casi en volandas, como que no podemos controlarlo. Está con unas transparencias, es Chloe, y según está intentando huir de este arrebato, no puede huir de este arrebato, queda secuestrada, y en ese secuestro vomita flores, va vomitando flores, y ya encontramos a Flora, la diosa de la primavera, que ya está embarazada, y que va repartiendo las flores, que va sembrando el bosque de primavera. Ese es el tipo de amor que lleva a la sexualidad. El terrenal es sexual. El terrenal es el que engendra. Esta aflorita terrenal engendra, es engendradora. Luego encontramos a las tres gracias, que es muy interesante, porque además de los brazos Botticelli, además de los pies, Botticelli incluye una danza de brazos, que justamente va en la unión de la belleza, en apresarlo, este gesto que no se nos escape, un gesto más incómodo. Me encantan los gestos de los brazos. Y luego finalmente que uno devuelve como hacia algo que quiere ser más, pero que no llega tampoco a consolidarlo. Este ritmo de las tres gracias, es el ritmo de este amor que hemos dicho que hemos esquematizado en ese triángulo. Bien, pues este es el amor terrenal, engendrador, el flechazo que diría. Bueno, hoy se dice, perdona si ya me he quedado obsoleto, me ha flaseado, o eso ya está obsoleto. Está obsoleto, ya está. Me he quedado antiguo, no estoy actualizado. Hay algunos estudiantes que me dicen, me ha flaseado, y yo pensaba que ya era lo que se decía, ya no sé quién lo le dice. En fin, te flasea. A mí me gusta mucho. Me ha flaseado, pues sí, como un conejo en una carretera, o sea, que me da las larvas. O sea, me da las larvas, o sea, me da las larvas. Mejor el conejo de estudiante, a mí me encanta, esta que está, me va a pasar a decir. Y, por último, por último, encontramos el amor, la urania celestial. Afroita, urania, celestial. La idea que tenemos de amor, pero que según Platón, nunca llega a cumplirse. Es un ideal, es un ideal, es inalcanzable. Lo tenemos, pero se va cumpliendo en cada una de las personas que vamos amando. Pero amar este ideal sería amar lo imposible. Puede ser ese primer amor en el que filan todos los amores, nuestra primera idea de amor, que luego todos los demás son copias, como en la teoría de Platón, ¿no? Fíjense que, ahora ya, Céfiro ha cambiado de color, ya no es frío, ya no es como Bóreas, el frío de los Alpes, es un viento primaveral, ya está con Clotis, Sol 1, están engastados en una unidad primigenia, no se separan, están volando en esa cópula que les lleva ese enamoramiento, y vemos a esta Venus, a esta florita urania, a este amor celestial, que aparece, pero que tan pronto aparece, Flora va corriendo, va a taparla. No se puede ver demasiado tiempo, porque si la vemos demasiado tiempo, nos cegaría. Este tipo de amor es un amor que se tiene que quedar, como un flasazo, como si, que tan flasheado. Si te quedas mucho, no puedes soportarlo. No hay nadie, según los renacentistas, que encarre eso, son personas particulares que se van aproximando a este amor celestial y que de vez en cuando nos dan el don de la belleza, la diosa de la belleza. No puede permanecer constante. Si permanece constante, dicen, no podríamos soportarlo. Vivimos siempre recordando esa idea de amor, de primer amor, de amor absoluto, amor ideal, amor trascendental, que como dice Platón, es lo que impulsa nuestro deseo, y que si nuestro deseo se agota en la persona amada, moriríamos. Esto parece muy triste, sé que tienen no sé cómo interpretar nuestra mirada, pero en realidad es algo optimista, porque gracias a que esto sucede, seguimos deseando, seguimos queriendo, seguimos creando, seguimos en ese ritmo, porque si no, nos pasaría algo que vamos a comentar a continuación. Esta diosa que va a ser tapada fue el segundo cuadro de Botichelli, y el tercero nunca llegó a pintarlo. ¿Saben cómo nace la florita? La espuma del mar. La espuma del mar. ¿Eh? ¿De Gea y Urano era? ¿No? ¿Sí? ¿De Gea y Urano? ¿Sí? ¿Qué pasa con Gea y Urano? Se supone que ahí nacen los dioses, ¿no? O los titanes, y luego a partir de ahí los dioses, ¿no? Exacto. Gea y Urano. Me pierdo un poco. No, no, está bien. Gea y Urano. Es el origen de la cosmogonía. Exiodo. Esto, perdonad el vocabulario. Gea y Urano están enganchados todo el día, copulando. Así, estoy diciendo el mito, ¿eh? No pueden separarse. No quieren separarse. Quieren hacer de su amor algo eterno. Quieren hacer algo eterno. No pueden, no pueden, no salen del colchón como los enamorados. No pueden salir del colchón. No quieren, no pueden, hasta que Gea... Dice, oye, estoy ya un poco cansada ya de aquí. Y le da a Cronos una hoz para que le corte... ¿Cambiamos? Sí. Otra vez, perdón, ¿eh? ¿Una más? Para que le corten los testículos en este origen, en este origen... La mitología es fabulosa, es fabulosa. Le cortan los testículos y sale, pues imagínense cómo se queda. Sale corriendo y a la que sale corriendo, pues cruza los mares y según cae el semen y la sangre, nace Afrodita. La diosa de la belleza. Es decir, la diosa de la belleza nace de una castración originaria. Para sentir el amor tenemos que tener siempre una carencia real. Es la condición del amor. Esto lo dice Quevedo Perfecto. El poema es los mismos versos del soleto Amor constante mas en el amor, que dice así. Serán tenita mas tendrá sentido. Polvo serán mas polvo en amor. Es decir, si amamos es porque hay algo hemos perdido. La inmortalidad de los dioses, el deseo ideal absoluto de un amor que siempre perdure. Pero justamente ese deseo es imposible, es el que nos mantiene constantes y es el que hace el amor. El hecho de que nos vamos a morir. La rosa es bella porque la rosa sabemos que no va a estar. Si fuese una rosa eterna sería insoportable. Las rosas de plástico son horribles. Ese es el sentido de lo que quería comentar, de este tipo de amor. Y dirán, ¿y qué relación tiene con el poliamor? Todo lo que se ha contado, este rollo del amor sacro, profano. ¿Qué relación tiene con el poliamor? Pues vamos a verlo en un poema de Jaime Gil de Viedma. Jaime Gil de Viedma es un poeta español. Si mal no recuerdo, murió en el 92. En el 92, él era un poeta que realmente tuvo poco tiempo para ser poeta porque tiene una familia de empresarios con comercio de tabaco en Filipinas. Se dedica gran parte de su vida a esos negocios. Esperanza Aguirre, ¿saben quién es? No, no recuerdo. Esperanza Aguirre siempre presumía de... mi tío es escritor. Era el tío de Esperanza Aguirre. Una familia fuerte de empresarios con muchos comercios. Y él, en sus poemas, lo que escribe es sobre el odio hacia la vida del burgués, hacia la vida de alguien que está rodeada de gente que se preocupa por el dinero pero que no siente que tiene un corazón de piedra. Un corazón perdido en los asuntos. Negocio, vamos a las etimologías, perdón, me pongo pesadito. Negocio, en latín es net ocio, negación del ocio. Negación del tiempo libre, negación de lo que nos llama. Entonces, Jaime Gil de Viedma denuncia eso y además él es homosexual. Y eso también es muy polémico para la familia en la que viene, en fin, para la época en la que estamos, muere en el 92 de Sida. Y escribe un poema que me parece, más allá de vuestra orientación sexual, más allá de que si sois monógamos, poliamorosos o lo que queráis ser, lo que queráis ser, creo que el poema revela muy bien todo este tipo de amor que hemos llamado profano, que hemos llamado sacro, y que en cierto modo podrían legitimar estas nuevas éticas que se llaman éticas poliamorosas. Vamos a leer el texto. ¿Pueden verlo, no? Perdónenme que me siente, pero así lo leemos todos y yo también voy a ir leyendo, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Voy a beber agua. Lo hizo en latín también. Es una cinta de Catulo. Vamos a... Pero sí que escribe algún verso en francés guiñando un ojo los dos a Baudolet. Pandémica, Pandémica y Celeste. Ya saben que es Pandémica y que es Celeste, los dos tipos de amor. Qua magnus numerus libai, libisae, arenae, ad quansi de la multa cum taxe not, furtivos hominum udient amores. Así como las arenas del Líbano, así como el cielo estrellado, infinitos, furtivos son los amores de los hombres. Catulo. El poema trata justamente de un encuentro imaginario con su primer amor, en el que ya han pasado los años, se encuentran y se sientan para hablar. Imagínate ahora que tú y yo, muy tarde ya en la noche, hablemos hombre ámbore. Finalmente, imagínatelo en una de esas noches memorables de rara comunión, con la botella medio vacía, los ceniceros sucios, y después de agotado el tema de la vida. Que te voy a enseñar un corazón, un corazón infiel, desnudo, de cintura para abajo. Hipócrita lector. Montsenblanc, Montfred. Así empiezan las flores del mal de Baudelaire, mi amigo, mi semejante. Porque no es la impaciencia del buscador de orgasmo quien me tira del cuerpo a otros cuerpos, a ser posible, jóvenes. Yo persigo también el dulce amor, el tierno amor para dormir al lado, y que alegre mi cama al despertarse, cercano como un pájaro. Si yo no puedo desnudarme nunca, si jamás he podido entrar en unos brazos sin sentir, aunque sea nada más que en un momento, igual desnudamiento que a los 20 años. Para saber de amor, para aprenderle, haber estado solo es necesario. Y es necesario en 400 noches, con 400 cuerpos diferentes, haber hecho el amor. Que sus misterios, como dijo el poeta, son del alma. Pero un cuerpo es el libro en el que se lee. Y por eso me alegro de haberme revolcado sobre la arena gruesa a los dos medios vestidos, mientras buscaba ese tendón del hombro. Me conmueve el recuerdo de tantas ocasiones. Aquella tarde de carretera de montaña, y los bien empleados a brazos cultivos, y el instante indefenso, de pie tras el frenazo, pegados a la tapia, cegados por las luces. O aquel atardecer cerca del río, desnudos y riéndonos, de hierra coronados. O aquel portal en Roma, en vía del balbuino, y recuerdos de caras y ciudades apenas conocidas, de cuerpos entrevistos, de escaleras sin luz, de camarotes, de bares, de pasajes de desiertos, de prostíbulos, y de infinitas casetas de baño, de fosos de un castillo. Recuerdo de vosotras, sobre todo, oh noches en hoteles de una noche, definitivas noches en pensiones sórdidas, en cuartos recién fríos, noches que devolvéis a vuestros huéspedes un olvidado sabor a sí mismos. La historia en cuerpo y alma, como una imagen rota, de la langue de Dieu a ce mot de trop d'eau, sin despreciar, alegres como fiesta entre semana, las experiencias de promiscuidad. Aunque sepa que nada me valdrían trabajos de amor disperso, si no existiese el verdadero amor. Mi amor, íntegra imagen de mi vida, sol de las noches mismas que le robo. Su juventud, la mía, música de fondo, sonríe aún en la imprecisa gracia de cada cuerpo joven, en cada encuentro anónimo, iluminándolo, dándole un alma. Y no hay muslos hermosos que no me hagan pensar en sus hermosos muslos cuando nos conocimos antes de ir a la cama. Ni pasión de una noche de dormida que pueda compararla con la pasión que da el conocimiento, los años de experiencia de nuestro amor. Porque en amor también es importante el tiempo, y dulce de algún modo. Verificar con mano melancólica su perceptible paso por un cuerpo, mientras que basta un gesto familiar en los labios, o la ligera palpitación de un miembro, para hacerme sentir la maravilla de aquella gracia antigua, fugaz como un reflejo. Sobre su piel borrosa, cuando pasen más años y al final estemos, quiero aplastar los labios invocando la imagen de su cuerpo, y de todos los cuerpos que una vez amé, aunque fuese un instante. Desechos por el tiempo, para pedir la fuerza de poder vivir sin belleza, sin fuerza y sin deseo, mientras seguimos juntos hasta morir en paz, los dos, como dicen que mueren los que han amado mucho. Queda un poco más clara, muchas gracias, queda un poco más clara esta imagen de amor profano, amor sacro, ¿no? Libra, no lo sé yo. Yo en el texto lo que veo o percibo es que él siente, ha sentido deseos hacia otras personas, pero su amor, los ha debido siempre como amor. Pero es que, para él que es el amor, o para los demás que es el amor, el deseo de una persona para siempre. Por eso digo que no me queda muy claro. Que se pueda Puedes desear para muchas personas Pero el amor es otra cosa Él lo que está haciendo es usar La distinción que usaban los relacionistas Pandémica y celeste Hay un amor La luz y la noche de sus días Que está siempre Y que gracias a esos amores dispersos A esos amores profanos Consigue viva la llama De ese primer amor De ese amor único Que ojalá una noche Pudiésemos sentarnos La botella medio vacía, el tenícelo sucio Y hablar de todo Y es que el amor lo confirma esa experiencia El amor es dispersos Y es justamente lo que estaban Lo que quería decir es que justamente es lo que estaban hablando Los relacionistas Y que justamente tiene que ver con una de las tesis De lo que hoy se llama poliamor Que puedes tener Ese amor central Ese amor saco Ese amor celestial Pero que luego Es importante esa experiencia De amores dispersos Entonces Para darte cuenta si realmente amas Si Exacto Para que tienes que probar más Para ver si realmente amas Es que yo Siempre he creído que una cosa es amor Y otra cosa es deseo O por qué lo llaman amor cuando te crees un sexo Sí Esta mañana lo comentábamos Claro Sí El deseo de hacer una persona es una cosa Que puedes ser muy respetable Pero otra cosa es El amor El amor es para mí No lo he entendido nunca Bueno La palabra amor en sí No la he entendido nunca Es lo que comentábamos también esta mañana Necesitamos palabras Las palabras son herramientas Para capturar el pensamiento Sin palabras Sin lenguaje Seríamos como el caos de la noche De Gea y Urano Donde todo está Anárquico De nada se distingue Hasta que el cielo Urano y Gea Se separan Comienza el mundo Y en ese mundo comienzan las palabras Pero la pregunta es ¿En qué se parecen las palabras a las cosas? ¿En qué se parecen las palabras a mi pensamiento? A mi sentimiento El lenguaje es el instrumento más rico que tenemos Y al mismo tiempo el más pobre Porque por mucho que estemos peleando Jamás vamos a conseguir Expresar lo que realmente decimos ¿Por qué cuento esto? Porque Estás haciendo una distinción entre amor y deseo Que quizás sea paralela A la distinción amor sacro y amor profano La llama del amor Sí, sí Ha sido una señal importante Entonces Quizás esa distinción que estamos haciendo entre deseo y amor Es justamente parecida a esta O quizás no sea parecida Pero siempre estamos intentando de alguna forma Que el lenguaje pueda satisfacer Nuestros sentimientos Nuestras dudas Y es que el deseo muchas veces no es claro y distinto Claro y distinto es la imagen del deseo que queremos dar Pero la ambivalencia del deseo está muy presente En este autor y en estas imágenes En estos mitos, en estas representaciones Entonces sí, claro, estaría el deseo Que sería ese deseo fértil Ese deseo de la gracia Ese deseo de volver De conocer De eros haciendo travesuras Eros como enamoramiento Pero que el amor Quizás sea una constante Ese amor sacro Me gustaría acordar de un libro de Lucasio Que es el de los cuentos ¿Qué es el de Cameron? El de Cameron Que habla sobre todo esto Lo que es el de amor Sí, claro Este es de la época Los cuentos Hablar de Cómo le gustaría A cada persona Montárselo O hacérselo O Ese libro está muy bien Sí Sergio, yo no sé si lo he entendido bien Si volvemos a la pared de San Francisco Entonces el amor sacro sería el que tenían ellos dos Exacto Y el amor profano es el que podían tener ellos dos Como otras terceras personas Exacto Pero entonces no sé qué tiene esto de nuevo Esto no pasa ¿Eh? ¿No es más antiguos carlos para adelante? Vamos Anda Anda Y quizás que ahora no sea un tabú Claro Porque yo cuando tú has empezado la charla Y hablabas de poliamor Pensaba Que estos dos señores de San Francisco Eran capaces de Querer mucho a su pareja Con la que vive Y la pareja estable Patatín Y además querer muchísimo también a otras terceras personas Pero Entonces eso para mí sí era nuevo Porque querer tanto a dos o tres personas a la vez Es algo realmente nuevo Pero querer celestialmente a una persona Y profanamente a otras Eso para mí no es nuevo Eso Todo lo que tenemos aquí De alguna manera u otra Lo hemos experimentado alguna vez ¿No? No En el poliamor se habla de pareja matriz Que es como la pareja con la que tienes una relación fuerte Y que las otras pueden ser menos intensas Se suele hablar de eso Que es un momento cómico Pongo un vídeo cómico No deja de ser un tabú Porque enseguida nos reímos Un poco O sea Bueno Estamos familiarizados Pero relativamente No deja de ser Es que En la práctica Es que El problema es El concepto de amor Asociado con la exclusividad Que la exclusividad viene De una debilidad Que hemos hecho fuerte Que es la debilidad de los celos De que ese sueño De que no soy único Mira que no soy único Ni puedo dar a mi pareja Todo lo que No puedo dar de todo No puedo ser todo No puedo ser Dios Entonces yo creo que Esa exclusividad Viene del temor de los celos De pensar que no somos únicos ¿Pero es que? No somos únicos Será ceniza más tendrá sentido Polvo será más polvo enamorado Es que lo que nos hace estar enamorados Es la continua constancia De que vamos a perder Entonces A mí me comentó un amigo Que tenía un cliente Su suegro Tenía un cliente Que vivía en un barco Con dos mujeres Y con las dos tenía hijos Y esa era Y vivía Con las dos Con las dos Con las dos Con las dos Y con las dos tenía hijos Y llevaban años Así En Estados Unidos Bueno En Utah Los mormones O sea Sí Pero la pregunta Cuando vemos eso Quizá es la simetría O sea El problema Si lo aceptan Son felices ¿Quién soy yo Para jugar? No lo que decía Escotado Que me encanta Escotado De la piel para adentro Comienza mi propia Judicudencia Entonces Nadie se puede introducir En mi cuerpo O sea Y si entre dos personas Se lleva esa ética ¿Quién soy yo? Para decir Es que no le va Y le viene Bueno Ahí es que entran ya De temas tan interesantes ¿No? El ego Los celos Yo me estoy acordando También de una obra De teatro Que hicimos aquí De pareja abierta De Darío Fo Que en una pareja Ella estaba Muy atormentada Porque el marido Tenía todas las aventuras Que tenía Que quería Hasta que un día Dice Ella está aquí Yo también voy a tener Todas las aventuras Nos convertimos en pareja abierta Y ahí Ya le dejó De hacer gracia a él Exacto Y también Cómo se justifica También en nuestra sociedad Que bueno Que un hombre No deja de buscar A varias mujeres Para fecundarlas Pero que eso Para una mujer No O sea Eso también es un patrón Ahí entra El ideal De lo masculino De lo femenino Bueno Hay mucho Totum revolutum ¿No? En nuestra sociedad También Es que Estos temas Se están juntando Pero Vista de De la herramienta Le da De la herramienta No hemos inventado nada Yo Se habla de la evolución Yo creo de la involución Yo veo una cosa Cuando pienso en Aristóteles Una persona que fue capaz De escribir las reglas La retórica para el teatro Que hasta lo que debeja No cambia Cuando fue capaz De escribir la lógica Cuando fue capaz De escribir la física Cuando fue capaz De escribir Tantos libros Sobre temas Estas diferentes Digo No hemos superado a mis hombres No creo Y entonces Esa estructura Que ha pasado Sería una estructura Pitagoriana No sería Pitagoriana Claro Aunque Porque De Pitágoras El número mágico Es la Petratkis Que es el 10 Que constituye Una pirámide Porque consideran Que los 10 Son los planetas Y que hacen Una constelación Una melodía Universal Y que todo lo recibimos A partir de un conocimiento De música Como digamos Inconsciente No es No es de los pitagóricos O de los órficos Pero En este caso Tiene más que ver Con la triada Con la triada De la religión cristiana No tiene tanta relación Con los pitagóricos Pero está muy bien Lo que has dicho Y la relación que has visto Iba a ponerlo Pero no se ha hecho Y entonces En el renacimiento Lo único que se hizo Fue un poco Difuminarlo Quizás porque los griegos En aquella época También estaban un poco Por la iglesia No estaban muy bien vistos Lo que hacen como algo Pero lo hacen muy sutil Muy sutil Muy sutil Muy sutil Muy sutil O sea Lo que me gusta De los nacimientos Es que no tenían O sea No tenían libertad Bueno Pero es que Ese hecho Es interesante Para inventar mecanismos Acudían los mitos griegos Velázquez Como acudían los mitos griegos Para criticar A la propia corona O criticar cosas Que no se podían El otro día Con unos estudiantes en clase Comentábamos Bienvenido a Markster Marshal Que en el año 53 Como fue capaz De superar la censura Con ese discurso Que emulaba Franco De como alcalde vuestro Que soy Entonces Lo interesante De que yo creo que Cuando tenemos barreras El ingenio Se agudiza muchísimo Si no hay esas resistencias No hay posibilidad Es una forma de ser heresquias Pero por bajito Sí, exacto Y cuando ha sacado un cuadro Aquí que decías Los pulmones El de la flor Me estaba acordando De cuál es Lo que tiene en la capilla Sistina Cuando está Dios y Adán Es como un cerebro Lo que hay detrás Exacto Me acuerdo de ellos Cuando lo has dicho Sí, es que de Miguel Ángel Es que están todos conectados Y entre ellos Se van contestando O sea, van copiando patrones Van copiando formas Entonces no sería descabellado Que hubiese relación Entre los que hubiese relación Entre los Miguel Ángel y Botichelli Claro ¿Que había un cerebro Como es ese? ¿Me voy a contármelo? La forma como de abrión Detrás de la forma Que genera Cuando Dios da vida En la capilla de Sistina Y serían como las neuronas Que no llegan a tocarse Yo era la primera Hace muchos años Que no llegaban a tocarse Y lo entendían Como que eran las neuronas Y el cerebro En aquella época Por lo visto Estaba prohibido Que se diseccionaran cadáveres Y ya se tenían estudios De antiguos Del cerebro Pero la neurona Es científicamente imposible Porque hasta que no llega El microscopio y tal Es verdad que tienen conocimientos Muy avanzados De anatomía Que el propio Miguel Ángel Abrió cuerpos Empecé a investigar A tocar con cadáveres Pero lo de la neurona Este es original Pero creo que sería precipitado Acusarlo a la época De Ternacinian ¿Os parece que pongamos El vídeo un poco más crónico Para que lo veamos Sí, sí, sí Ya que estamos aquí ¿Conocen Pantomima azul? Sí Pues Pantomima tiene un vídeo Muy divertido sobre el poliamor Sí, 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 sí Gracias. 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 todas las modas que van solucionando es que todos somos un poco pantonimas, ¿no? Esta parodia del buen amor, ¿no?, del buen cacao que tiene. ¿Algo más? ¿Quieren comentar? ¿Alguna duda? Yo sé que es un poco... ¿Realmente puede funcionar...? O sea, ¿ya hay que ir a aguantar una pareja? O sea, ¿eso puede funcionar realmente? Se supone que nadie va a encontrar. No, pero da igual, es una pareja. Hay teléfono, hay WhatsApp, hay comunicación. Entonces, ya es a veces insoportable a una sola, ¿como cinco? O sea, que cada uno te reclama una cosa diferente, no sé. No, 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 visto así. Pero también, y ahora un otro argumento. El escritor Vidal Botch decía que el matrimonio es un peso demasiado pesado como para llevarlo a los dedos. Sí, pero además somos muy tiquismiquis. Entonces, siempre habrá alguna cosa que... Oye, 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 ¿por qué por estas y conmigo no? Y no sé qué. ¿Y has ido con esto al teatro? Pues la verdad me gustaría. Y no sé, ya sabes lo que... A ver, quizá hemos elegido siempre esta opción de amor, siempre. Hemos elegido esta opción de amor porque es la más... La más barata. En el estatus que estamos, yo creo que no encaja. No encaja porque no llegamos ni ahí a la puerta. Lo podemos tener aquí, pero no aquí ni en otro sitio. Bueno, y una película muy divertida, que de hecho es supuestamente... Es como sería la de Dios. Para llevar un tren de vida de esos figuras, ¿sí? Entra un nuevo grupo que les paga una chica, entonces sería... Eso no se hace con... Es que no me acuerdo. De buen amor. Es de la que dijo por la tía. De hace poco. Bueno, yo lo que quería... O sea, yo lo que quería... Este tema que se habla mucho, que es un tema que genera pues mucha controversia... Siempre. Que, ¡guau! Yo cuando me lo dije en el primer año, dije... O sea, ¿qué va a pasar aquí? Y luego, claro, luego, pues en fin... Ahí... ¿Pero qué pasó? A mí no me pasó. O sea, yo viví como cualquier compañero de piso. Yo no... O sea, tenía la regla de que en casa no se podía hacer nada, en casa del templo. Y luego, pues eso... En su vida, pues... Podría hacer cualquier tipo de amor profano. Entonces, simplemente... Pues como una clase... Estos viernes... Yo sé que los viernes son muy duros. Muchísimas gracias por estar aquí a estas horas. Y bueno, pues... En fin... El poliamor, pero explicado con un poco más de... De ver cómo en el Renacimiento... Podría haber algo parecido si nos vamos a esta distinción. Y un poema tan bello como el de Jaime Gil de Vierna, ¿no? De Pandemite Celeste. Porque muchas de la poesía nos echa para atrás. O la pintura. O la filosofía. O la filosofía. Pero simplemente porque... Yo pienso que la poesía, el arte, la filosofía... Es como partir un queso. Partir una tarta. Hay que partirlo por algún sitio. No entendemos nada. Pero poco a poco hay que partirlo. Y poco a poco vamos comprendiendo. Y según vamos, leyendo, yendo a más museos, viendo más películas... Nuestro universo se va aclarando y va conectando, ¿no? Y yo quería, pues, conectar estos cuadros, estos filósofos, estos poetas... Y bueno, y que si... Ya digo que el éxito de un filósofo es que ustedes se vayan con más preguntas de las que entraran. No. Si eso ha sucedido, ha habido éxito... Hay que cuidarte siempre con la duda de las cosas. Eso es la filosofía. Hay que preguntarte por qué, aunque te expliques mil veces, la curiosidad de entenderlo todo, que nunca vas a llegar a entenderlo todo. De cuestionarte. Por favor, eso sí. Sí, ahí él solo sé que no sé nada de eso que haces famoso. Esa... ¿Qué hace la sabiduría? El reconocer nuestra ignorancia, ¿no? Porque eso nos pone activos, nos pone a buscar. Sí. ¿Y eso es lo de asexualidad? Realmente no sé si es como que hemos sentido por... por tener relaciones, pero... pero... Sí, asexualidad son las personas que mantienen relaciones sin que haya contacto sexual. Mira, bueno, pero eso es amistad. Pues, se supone que la dedicación es como la de una pareja, sentimental. O sea, viven juntos, comparten juntos, y, en fin, se tratan como pareja. Pero, no... El de las parejas más interesantes que se ha comentado en la historia, asexuales, es Dalí y Gala. Sí, sí. Pues, bueno, es que lo bueno y lo malo de Internet es que mucha gente que se sentía sola de repente ha encontrado Uy. Sí. Pero sí, hay gente como yo. O sea... No, no. Si hay uno en la otra punta en Cuba... O en Cuba no, en un lugar donde hay Internet, o sea... Que hay un tal... alguien que hace lo mismo que yo. Si yo pensaba que yo solamente me gustaba el codo y me citan los codos, pues resulta que hay una página de codos. En fin... Entramos en fetichismo. ¿Cómo se puede ser soltero y poliamoroso? ¿Eso es ser un golfo? Sí, sí, no. Quizá sea... Es un golfo también literal, ¿no? Don Juan y Carmen, ¿no? Don Juan y Carmen, que son... Siempre son de Europa arquetipos que van a... O si le compramos con otros arquetipos de interés en Europa, no es como en España, ¿no? O sea, el España te da una forma de golfos y golfas. O sea, porque hay don Juan y hay Carmen, o sea... Eh... En fin, sí... Sí, es golfo. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Si tienes tú y te pones tus propias y rocas en tu propio límite... No, eso es una definida de toda la vida, o sea... Pero te digo que no tienes que pasar por la iglesia para eso. Claro. Que tienes... Que casaste... Qué maldamos, que estás tratando de ahí también, ¿no? Qué maldado. Bueno, no hemos tratado el tema real de la religión, ¿no? Que siempre ha tratado de esto de... Sí. A copar. Sí. Claro, ha sido ponerle puertas al campo, ¿no? Pues, José. Sí, sí, además es que es muy difícil, porque se peca de acto, de omisión o de pensamiento. Entonces, no nos obligamos a ir a la iglesia, porque no es el mercado de todas las banderas de la vida. ¿Pues qué se llama Mortevara? Bueno, pues nos vamos a tener que ir ya. Yo digo que sí, el arte, la poesía, la literatura, el concepto humanista, el reconocimiento de la amistad, es algo que es lo que nos atrae esta tarde aquí también. Muchas gracias. 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 Gracias.